13 de octubre del 2011, este es el biolog de Redditum con el patrocinio de Bols y Renta y de ingresarios el texto guía para entender este informe. Comencemos como siempre mirando los futuros del S&P en el gráfico diario semanal 60 minutos, aquí viene la corrección del día de ayer, estamos nuevos boxes 95, 93 y 1200, estamos por debajo del punto de control hay un nivel de soporte importante en 92 este gráfico diario, no está trayendo los boxes ahora si estamos retrocediendo hacia la parte superior del box, aquí hay algo de consolidación, si rompemos esa parte superior del box algo de fluidez hacia el 160, no creo que lleguemos a corregir tan profundamente el navegador, el iRatio extendido, vamos a ver que tan profunda es la corrección, el dólar con profunda corrección rompe punto de control, este soporte es importante si lo rompe, 8.90 cuando no son alto volumen a precio, aquí hay fluidez entonces eso puede ser profundo en el gráfico semanal menos 48 en el iRatio magenta en el navegador y menos 28 estamos un poco extendidos por acá podría venir un rebote un rebote, pero sería vendible nuevamente, estamos por encima del box en el gráfico semanal hay nuevos boxes gráfico de los test vamos a entrar en algo de consolidación, estamos por encima de boxes este gráfico en precio, el semanal en precio, intradía en tasa, los niveles en tasa en intradía, estamos por encima de boxes, podemos ir a buscar de pronto cincuenta, cincuenta y dos soporte, cuarenta y tres en los test colcao rebotando, está en zona de fluidez vamos a ver si aguanta, los futuros están débiles, pero rebotando habría resistencia en seis veintisiete y después en el seis cuarenta y dos estamos abandonando son alto volumen a precio seis sesenta y dos sería el objetivo en el gráfico semanal rebotando de la parte superior del box en el gráfico mensual la estrella del día de ayer, Canacol sube diez punto dieciséis por ciento aquí hay algo de resistencia puede venir algo de toma de utilidad estamos por encima de boxes, hay que mantener el largo abandonamos son alto volumen a precio donde el mercado es horizontal y lento ahora vertical y rápido tenemos fluidez esto puede ir incluso a buscar este mil quinientos ochenta y siete Pacific Rubial es otra de las recomendadas Rompebox está en un valle esta es una acción que va a llegar a los cuarenta y seis mil tiene fluidez a la izquierda va a romper ese cuarenta y cuatro dos ochenta puede que tengamos algo de toma de utilidades pero vamos para los cuarenta y seis posiblemente cuarenta y siete seiscientos comenzó el rebote este es Petro Minerales Toronto para tener un poco más de data ahora miramos Colombia abandonamos zona de alto volumen a precio tenemos fluidez 27.13 en Canadá como un primer objetivo algo de resistencia va a encontrar por acá en 25.80 y aquí está Petro Minerales en Colombia deja una cola ayer pero estamos por encima de zona de alto volumen a precio mantenemos el sesgo alcista la acción de Avianca no aguanta y rompe esta consolidación debajo de zona de alto volumen a precio tiene fluidez hay que tener cuidado con esta acción si rompes el 45.570 tiene espacio para caer Enca con algo de toma de utilidades el día de ayer rompe box en el gráfico semanal muy potente este movimiento aquí hay una zona de alto volumen a precio que debe de tener este posible rally vamos a ver si da una entrada de calidad la acción de grupo Sura muy lateral en el gráfico diario por encima de zona de alto volumen a precio por debajo de boxes tendrá fuerza para mantener el rebote tiene que romper el punto de control semanal y después desafío grande para esta acción en las próximas semanas a Colombia preferencial rompiendo la P en el gráfico diario tiene fluidez para continuar resistencia en el punto de control 28.279 semanal mercados americanos el DAO con una vela con cola de techo una posible corrección hacia el zona de alto volumen a precio esto sigue siendo alcista viene algo de movimiento lateral después de un momento vertical potente viene un movimiento lateral aquí viene algo de se vendrá algo de consolidación para después continuar favoreciendo largos porque estamos por encima de boxes y por encima de punto de control en el gráfico semanal este rebote fue desde la parte superior perdón de la zona alto volumen a precio en el gráfico mensual pudiera ir al 1.2 al 1.24 que sería los 12.430 en el índice SPY también DOJI cola de techo gráfico diario bien algo de corrección en los próximos días puede ser un retroceso y después una consolidación por encima de boxes veremos aparecen nuevos boxes pero por ahora favoreciendo corto intradía vela roja en el gráfico del NASDAQ viene corrección también puede tener soporte en la parte superior del box por ahora favoreciendo cortos intradía y después esperar la corrección que tan profunda puede ser también vendría corrección en financieros o una consolidación estamos por encima de boxes rebote todavía creo que tiene espacio estamos posiblemente abandonando una zona alto volumen en el gráfico semanal DOJI igualmente en energéticos viene consolidación y después favoreceríamos largos a buscar 6.965 Brasil encontrando resistencia en la parte inferior del box en el gráfico mensual esto lo debe romper igual la parte inferior del box del gráfico semanal viene retroceso y va a dar una oportunidad interesante para ir largo en Brasil después esta zona alto volumen a precio puede ser resistencia el oro por encima de zona alto volumen a precio este rebote es vendible después todavía no termino la corrección yo creo que el oro lo vamos a comprar un poco más abajo más adelante la plata también se ve interesante en algún momento esta consolidación esta P larga podría romper al alza va a tener resistencia pero fíjense estamos rebotando en la mensual desde el punto de control esta es zona de interés institucional EPU Perú rebote potente tienen ganas de ir a buscar el 40 a 95 por ahora viene algo de retroceso y después buscaremos un largo de más calidad y finalizamos con Chile por encima de esta P en el gráfico diario gapio 60 10 siguiente target en el gráfico mensual perdón semanal y eso es lo que teníamos para usted recuerden ingresarios del texto guía para entender este informe lo consigues en ingresarios punto com librería uniandes bogotá con el patrocinio de bols y renta yo soy Juan Villegas muchas gracias y nos vemos mañana